Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita es mi herida Llegaste tú, me mostraste el camino, pa' recordarme que el cielo es mi destino Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad Llegaste tú, con tu intenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan y miran a través de San Diego TV Hoy estamos en el día lunes, una tarde fresca, con una brisa muy rica Lastimosamente están sufriendo otros hermanos y hermanas de la parte sur de nuestro país, Honduras Donde ahí está lloviendo más fuerte, hay inundaciones Y lo que se requiere es que no vayamos a perder vidas, porque la vida es lo más bello que podemos tener cada uno de nosotros Así que los unimos en oración para que los embates de la naturaleza no sean tan severos en esta parte de nuestro país, Honduras Y también por ende con nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua, de Guatemala y también de El Salvador Ya hoy es 17 de junio, mes del sagrado corazón de Jesús Hoy también tenemos una invitada para que todos y cada uno de nosotros podamos a través de su fe Que nuestra fe también vaya creciendo, se vaya fortaleciendo Es el propósito y el objetivo de este programa Desde que el padre Marlon habló con nosotros, ya que él es el productor de este programa Requiere que conjuguemos y platiquemos de nuestra fe Para aquel que tiene la fe débil y está pasando momentos Que el que está en la presencia con el programa Pues dice, no, el problema que tenía aquel más bien es menos que el que yo tengo Y entonces a usted se fortalece y dice, voy a volver a la iglesia Ese es el propósito que todos nosotros como bautizados cristianos católicos Por X o Y razón nos retiramos de la iglesia Volvamos al redil con el pastor de pastores que es nuestro señor Jesús Y luego pues, tenemos la obediencia con nuestros sacerdotes En este caso el párroco del padre Marlon Díaz El vicario, el padre Miguel Mejía Para más, no tanto preámbulo Vamos a empezar con la oración que siempre iniciamos Y todos nos versinamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le damos gracias Señor por este día que nos ha regalado a cada uno de nosotros Por estar aquí de nuevo en el programa Fe Testimoniada Por nuestros miembros que conforman el canal Por la actividad que se realizó ayer en la iglesia Para poder tener un movilario nuevo en el templo parroquial Por todos los saqueos que se fueron, vinieron a comer Y con ellos contribuyeron para que se hiciera el dinero Que poco a poco se va sumando y logremos este propósito Y te damos gracias por la lluvia porque ya nuestros hermanos campesinos Están sembrando el maíz, los frijoles, la caña de azúcar Se está poniendo como una lechuga como dicen popularmente Y todos los cultivos que vienen de la tierra a la mesa Para poder compartir el pan de cada día que tú nos proporcionas a cada uno de nosotros Todo eso te lo decimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Que vive reina contigo en el día del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Ahora sí, voy a presentarles a todos y cada uno de ustedes La invitada del día de hoy Ella es muy reconocida en el ámbito magisterial Ahora pues se dedica más fuertemente a la parte de la iglesia Como lo ha hecho de años atrás Ya ustedes van a escuchar de voz de ella Toda la vida que ha tenido dentro de la iglesia Y ahora también está dentro de un ministerio El ministerio de la palabra de Dios Y voy a darles a conocer con mucho gusto el nombre de ella Con nosotros en esta tarde La hermana, la profesora, la amiga, la delegada Colma Carías Buenas tardes Buenas tardes chicos, buenas tardes Queridos hermanos, la paz esté con todos ustedes Con ustedes chicos, la paz del Señor Amén Gracias, gracias por invitarme a este programa muy especial Que tiene usted Gracias, gracias por invitarme a este programa muy especial Gracias, gracias por invitarme a este programa muy especial